Hola SpeakCuber en este vídeo voy a hacer una review de los últimos pirámides de Meilong que nos han llegado así que acompáñenme. Muy bien SpeakCuber vamos a ver la diferencia entre estos pirámides de Classroom Meilong son marcaron de color pastel o algo así ya van a verlo cuando lo saque cada uno de ellos. Todos son pirámides pero se diferencian por los cortes que tienen ambos parecen un poco sencillos yo no sabría decirles pero vamos a ver para eso está este vídeo vamos a ver primero en orden primero este luego este, este de aquí el de acá y por último estos dos. Ok vamos a comenzar tenemos este que se llama corner twist y por qué se llama corner twist porque gira la esquina solamente pareciera que fuese el magnético pero no lo es no creo que sea magnético podría ser no no es magnético tiene un sistema de click ahí ven no sé si llegan a ver ahí pero tiene una abertura más o menos y yo creo que si lo llegan a ver una abertura tiene ahí y acá choca al momento de girar ahí entonces me parece que esto no puede ser tan difícil porque simplemente son girar esquinas nada más como una pirámide pero para girar solamente las puntas sin nada del cuerpo a ver vamos a ver qué tan fácil es esto yo solo giraría esto aquí, giraría esto aquí y giraría esto aquí esto es bien sencillo ¿no? ya ven ahora vamos a ir por otro otro paso ojo que este de acá gira bien no gira nada mal nada mal y además los colores lo ven algo como los marcaron ¿no? los que habíamos visto y tenemos de 3x3, de 4x4, de 5x5 también en estos colores así que son algo atractivos esta es su caja definitivamente no viene nada más simplemente es su manual que está en chino y esto lo pueden aprender por su cuenta definitivamente esto es recomendable para bueno gente que quiera coleccionar o también para gente que quiere enseñarle a sus hijos o a sus hermanos que recién quieren comenzar en esto muy chiquitos ¿no? 4 años, 5 años por ahí pueden obtener este de acá, luego vamos por este otro que se llama Bit Pyramids Pyramids Tienen un círculo en el medio y esto también gira así, algo así como el Edge de Sunday de Lanlan es un cubo que también gira así nada más y eso lo hace un poco sencillo ¿no? de hecho yo creo que todos estos son sencillos pero cada uno tiene su peculiaridad, algo distinto y bueno el giro de aquí, si yo les había dicho que giraba muy bien el de acá no es que gire tan bien pero yo creo que con un poquito de lubricante porque se siente un poco rasposo con un poco de lubricante en este núcleo yo creo que podría girar a este nivel ¿ok? entonces este es básicamente lo mismo que este solamente que te jala el centro también ya no solamente gira la esquina porque acá de hecho está girando la esquina también pero acá nos añade una dificultad extra que viene a ser que los centros giran también entonces yo puedo cambiar los centros entonces algo así podría ser algo complicado, un poco más complicado que esto que el primero que vimos pero vamos a ver si lo puedo resolver algo rapidito nomás porque si no... vamos a intentarlo que curioso bueno creo que ahí me quedé jajaja ya voy a ver como vamos a armarlo de esto de acá ok, ahora vamos por el otro que se llama Windmill Pyramines, este es como un molino el que tenemos también que se parece al axis, al fischer y todo esto entonces vamos a ver como girar este este tiene un triángulo aquí arriba acá en el medio en vez de un círculo como el bit este tiene un triángulo ¿no? entonces yo creo que esto podría girar así sí, claro, esto podría girar así entonces es algo distinto ¿no? cada uno tiene su peculiaridad como les he dicho y todos son marcaron vamos a ver si desarmo este como podría llegar a armarlo porque este de acá los centros no van a girar también así que me parece que este es solamente aristas ¿no? aristas tiene dos colores uno y dos así que este solamente es aristas, no tiene esquinas así que vamos a ver sí resulta ser un poco sencillo pero vamos a colocarlo en su lugar y como podría ser así a ver acá tiene que ir azul y verde azul y verde azul y verde azul y verde y acá tiene que ir azul ok Y ya está Ya tengo la primera capa, espero que pueda armar lo demás La verdad Parece un pirámix esto, pero no lo es Bueno, al menos hice un patrón creo Bien, después lo voy a intentar armar Hasta ahora solo he podido armar una nada más Y es el más fácil, que es el Corner Twits Ahora vamos a ir por este que se llama Maple Leaf Pyramid Este de acá se parece un Clover Pyramids Pero mucho mapa, sí Todos tienen su manual, ojo Todos tienen su pequeño manual, así que Si yo quisiera armarlos hubiera visto el manual y todo eso Pero quería armarlos con la intuición un poco Pero como no tengo mucho tiempo Los estoy dejando un poco desarmados Pero casi, casi armados Este de acá me parece que gira así Sí, puede girar así No creo que deforme ninguno de estos Yo creo que deforme, solamente mantiene su forma Este sí gira bien, gira muy bien No quiero decir que los otros giren mal Sino que este gira mejor que los otros Ajá, está girando bien A ver, para armar esto ¿Cómo podría ser? Vamos a desarmarlo como los otros Y vamos a ver si puedo armarlo Para darme cuenta De qué trata este de acá Bueno, yo creo que de por sí Ya los pétalos como que confunden un poco Vamos a ver Vamos a ver Espero que pueda armar esto Ok Ahí tengo los pétalos Ahora voy a insertar las aristas Espero que pueda hacer eso Esto debería ser sencillo Ok, ahora vamos a hacer las aristas Solo falta insertar esta de acá Que es blanco, amarillo, verde Ahora que esta que es Vamos a ver Azul, verde Y también tenemos Esta que sería Naranja, verde Ahora solo falta La permutación de aristas Que sería esta de aquí Y hasta tenemos armado Vamos a armar dos Tengo este Y El primerito que era el leches Digo, el corner twist Ahora vamos a ver Ojalá que sean más difíciles Estos Triangle pyramids Pyramids Vamos a ver Este también tiene una pirámide aquí Pero me parece que Bueno Esto gira toda la capa No Estos son Engañan nomás Estas esquinas no giran Son para engañar nada más Pero gira toda la capa de arriba Se dan cuenta Entonces me parece que Este es el único giro que tiene Vamos a desarmarlo Pero Yo tengo un problema Con las pirámides Que giran sus centros Así que No les garantizo Que pueda armar ese Pero vamos a intentarlo A ver No Esta pieza Aquí Vamos a intentar esto Vamos a intentar esto Que chévere Pero Me parece que Esta es como Es una pirámide Acá están las aristas Pero En la pirámide Normal esto puede girar Y como no puede girar esto Entonces tenemos que Armarlo como si fuese un 3x3 Que ahorita No voy a poder armarlo Porque Tengo que pensar un rato más Así que No voy a poder armarlo Por eso Pero Este Parece Parece un poco sencillo Yo ahorita no tengo mucho tiempo Para poder armar esto Pero Como les digo Es una pirámide normal Acá están las aristas Y estas son las esquinas Pero Como las esquinas no se mueven Entonces No giran así como en el pirámide normal Tenemos que Ver la manera De De ponerlas en su lugar Sin hacer este giro Me hace recordar Al octahedro 3x3 Face turning Así que Vamos ahora Por el último Que sería El boomerang Pyramid Y claro Tiene forma De boomerang Me parece que Esto puede girar así Boomerang ¿No? Una figura De boomerang A ver Vamos a ver Si puedo desarmar este Porque Ya voy armando Dos Y fallando tres Así que Si este lo puedo armar Estaremos en empates Vamos a ver Ahora Si no puedo armar este Yo creo que Debería Dejar el cubo Ahora miren esto Vamos a ver Vamos a ver Si puedo aplicar El algoritmo De siempre Das No Lo Lo ¡Vamos! No sabía que había paridad en esta pirámide así que me va a agarrar con esto creo Acá lo dejo así que me ha vencido 4-2 Bien, espero que les haya gustado Y bueno Spikyber espero que te haya gustado esta regresión No olvides dejar dos likes si te ha gustado el video Compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!